No puedo parar No puedo parar No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte, Cristo No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte, Cristo Y danza para Cristo, danza Y danza para Cristo, danza Y danza para Cristo, danza Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Y gira para Cristo, gira Y danza para Cristo, gira Y danza para Cristo, gira Y danza para Cristo, gira Corre a Cristo, corre Corre a Cristo, corre Corre, corre ese Cristo, corre Corre ese Cristo, corre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién sana? ¿Quién sana? Cristo sana ¿Quién te liberta? Cristo libertad ¿Cómo estamos? En vestidos prosperados En victor, gloración Por eso le canto No, no, no No puedo parar No, no, no No puedo parar de alabarte No, no, no No puedo parar No puedo, no puedo No puedo parar de alabarte Cristo No, no, no No puedo parar No puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Y danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Salta Canta para Cristo, salta Canta para Cristo, salta Canta para Cristo, salta Canta para Cristo, salta Gira, gira para Cristo, gira 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 Cor, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre, corre hacia Cristo, corre Corre, corre hacia Cristo, corre Y danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Santa para Cristo, salta Santa para Cristo, salta Salta, salta para Cristo, salta Salta, salta para Cristo, salta Vida para Cristo, gira Vida para Cristo, gira Vida para Cristo, gira Vida para Cristo, gira Corre hacia Cristo, corre Corre, corre hacia Cristo, corre Corre, corre hacia Cristo, corre Corre, corre, hace a Cristo que un rey Mira al mundo Cristo Cristo vive El buen sabonitano Cristo vive Ponte de oración Cristo vive Mira al mundo Cristo vive El mundo lo tiene que saber Por eso Cristo le está muerto El sabonitano El sabonitano El sabonitano El sabonitano El sabonitano Gracias amada congregación Ponte de oración Y al programa el buen sabonitano Sigan llevándole